A principios de 2017, el colaborador de Sálvame amplió su familia con la llegada de sus dos hijas, Abril y Jimena. Se han convertido en el eje de su vida y son las dos personas que más quieren el mundo. Ahora, Kiko Hernández ha sido acusado de hacer algo muy grave que afecta de lleno a las niñas. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Algo más de tres años han pasado ya desde que el tertuliano reveló, por sorpresa, que estaba barajando convertirse en padre. Sin una pareja conocida, Kiko se tiró a la piscina de las familias monoparentales y decidió tener dos niñas a través de la gestación subbrogada. Sus hijas, Abril y Jimena, nacieron a principios de 2017. Desde entonces, el colaborador solo tiene ojos para ellas. Se han convertido en lo más importante para él y quienes lo conocen de cerca aseguran que es todo un padrazo. Lo cierto es que solo hay que escuchar cómo habla de ellas para darse cuenta de que se han convertido en un pilar fundamental para Hernández. Pero sus enemigos utilizan este amor inmenso que siente por ellas para jugar en su contra y hacerle daño con lo que más quiere, o sea, sus hijas. Recientemente, Kiko Hernández ha sido acusado de algo muy grave que afecta de lleno a las pequeñas Abril y Jimena. Se trata de unas declaraciones muy polémicas que, muy probablemente, el tertuliano no pasará por alto. ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo. Te lo contamos todo en la página siguiente. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo.